Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Sabonim Carlos Olmos, presidente de la Federación Nacional de Taekwondo ITF México. Es para mí un gusto y un gran honor poder estar en su programa. Muchas gracias Anabel, muchas gracias Alejandro por esta gran invitación. ¿Qué es la Federación Nacional de Taekwondo? De fortalecer nuestra estructura de trabajo para darle cumplimiento a nuestros objetivos como federación y a su vez a los propósitos que nos indica la ITF. El año 2020 nosotros lo iniciamos de una manera extraordinaria, teniendo en México el evento internacional Fujimai Tour, con la presencia del Máster Yurek Yerud y el Sabonim Leo Orozduek, siendo un evento con mucho éxito. Posteriormente, al siguiente mes, nos toma por sorpresa la pandemia y teniendo que reestructurar la planeación que ya teníamos hecha para dicho año. Es así como inician las clases en línea. Ya con las clases en línea, nos surge la idea de extender la invitación a nuestros hermanos de otros países. Y la verdad, pues no nos esperábamos la respuesta tan grande que tuvimos. Tuvimos invitados de diferentes países como Estados Unidos, Argentina, Honduras, Nicaragua, Chile, Taiwán, España, Uruguay, Perú, El Salvador y por supuesto todos los profesores de México. Simultáneo a las clases internacionales en línea, también tuvimos participación en diversas charlas, pero una de ellas fue la que a México le tocó coordinar. Esta charla fue muy importante para nosotros, teniendo la presencia de cinco líderes de los diferentes comités de la ITF. Comité de Comunicación, dirigida por el Sabonín Libón, Comité de Adaptado, por el Sabonín Leo Oros, Comité de Kids, por el Máster Fabián Izquierdo, Comité de Harmony, por el Sabonín Gastón Casero y nuestro director técnico, el Gran Maestro Marano. Para nosotros como federación fue un gran gusto poder coordinar dicha charla. El año 2021 lo iniciamos con un torneo nacional de tools en modalidad virtual, lo que fue un gran éxito para nosotros, pero sin duda alguna el evento más grande e importante del Taekwondo ITF en México será en el mes de octubre. Los días 29, 30 y 31, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se llevará a cabo el triple curso internacional, adaptado por el Sabonín Leo Oros Duet, también tesorero de la ITF, Kids por el Máster Fabián Izquierdo y técnico por el Gran Máster Marano. Este evento será posible gracias al apoyo de la ITF y a nuestro presidente, el Gran Maestro Weyler. Los esperamos en México, están cordialmente invitados. Muchas gracias.